¿De qué se trata misiones? Pues eso es algo que yo creo que para mucha gente es algo muy obvio. O sea, obviamente es esto o lo otro. Pero yo creo que cuando vamos a hablar de un tema así, lo tenemos que hacer desde una perspectiva bíblica para empezar. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia en cuanto a misiones? Y es obvio que las misiones se trata de la predicación del Evangelio. Cuando muchas personas piensan de misiones, hoy en día piensan de dar de comer a los que no tienen, o de dar de vestir, o hogares para niños sin padres o algo así. Y esos son proyectos buenos y esas son cosas que la iglesia sí hace. Pero cuando hablamos de misiones en la Biblia, en la Escritura, nunca se está hablando de esas cosas. Siempre está hablando de llevar el mensaje del Evangelio a otros pueblos, a otras culturas, a otras ciudades, a otros países. Entonces, yo estoy convencido que misiones, que el tema de misiones, que la obra de misiones se trata de tres cosas, principalmente, para empezar, el evangelismo. No es misiones, no vas a decir que eres misionero si no estás involucrado directamente en una obra de evangelismo, de evangelizar, de testificar, de ganar almas. Eso es algo que ha sido muy confundido. Y yo diría, yo agregaría, que si no te gusta, o no tienes capacidad, no tienes corazón, o no te sientes interesado en el evangelismo, entonces yo dudo mucho que si tienes llamado a misionero, yo dudo mucho tus motivos para ser misionero. Porque de eso se trata, de eso se trata. Y no todos son evangelistas, por eso también hay dones como evangelista, dones como pastor. Y eso es el segundo punto, que hay que hacer la obra de discipulado. O sea, hay que levantar a estas personas ganadas, recién ganadas, recién convertidas. Hay que disipularnos. Entonces, misiones se trata de evangelizar. Misiones se trata de ganar almas. Y eso nos conduce al punto tercero, que para mí, básicamente incluye todo lo demás, y eso es el planteamiento de iglesias. De eso se trata misiones. El planteamiento de iglesias. Eso es la esencia de misiones bíblicas. Y eso incluye el evangelismo. Sin eso no es iglesia. No puedes, ¿cómo vas a levantar iglesias sin ganar almas? ¿Y cómo va a ser la iglesia edificada sin que los discípulos sean discipulados? Y ahí es donde tienes el discipulado. Y eso nos conduce al levantamiento de líderes, ¿verdad? Gente que van a estar guiando a la iglesia, pastoreando a la iglesia. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, que iban, evangelizaban, levantaban obreros, y luego de ahí se levantó la iglesia. Y entonces la iglesia nueva iba haciendo la misma cosa. De esto se trata misiones. Ahora, muchos piensan de, como digo, hogares para niños sin padres, o dar de comer a los que no tienen, o lo que sea. Y esas cosas son cosas buenas y son cosas bíblicas definitivamente. Pero los tenemos que poner en su lugar correcto. Y eso no es, por ejemplo, yo voy a mandar a un misionero, y ese misionero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a plantar un hogar para niños, o va a ir a empezar un ministerio para dar de comer a los que no tienen. No, así no es. Entonces, la iglesia envía a personas que van a abrir iglesias, van a evangelizar, van a discipular, y van a levantar iglesias. Y es después de todo eso que en una iglesia local, de ahí salen esos ministerios para los huérfanos, o para los que no tienen de comer, o para los pobres, o lo que sea. Pero debe de estar bajo la cobertura de una iglesia local. Y ahí es donde han fallado mucho los misioneros occidentales que han estado mandando ya por muchos años, que van a estas culturas y empiezan sus obras sin considerar la obra más importante. Y eso es la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión. Entonces, para mí, y según tengo entendido de la palabra de Dios, de la Biblia, de eso se trata misiones. ¿Ves? Entonces, si no te interesen esas cosas, entonces yo creo que tienes que cuestionar tu llamado. ¿Verdad? Porque Dios, obviamente, no te va a llamar a misiones si no te va a dar el corazón de un misionero. Y el corazón de un misionero, ¿qué es? No tan solo es una compasión por los pobres, una compasión por los huérfanos. Eso lo debes de tener allá en tu país donde estás. ¿Verdad? Pero para que uno realice la Gran Comisión, para que nosotros llevemos a cabo la obra de la Gran Comisión, tiene que tratar de evangelismo, de cipulado y el planteamiento de iglesias. De eso se trata la obra, o más bien la visión, o el objetivo, o el enfoque de un misionero. Lo que yo he visto es que la mayoría de los misioneros que salen al campo no tienen esa visión, no tienen esa idea. Y van con ideas muy diferentes. Y todos se creen misioneros, y todos se dicen misioneros. Y las iglesias siguen año tras año apoyando y enviando sus finanzas para hacer una obra que realmente no es una obra misionera bíblica. Y yo creo firmemente que nosotros debemos ser misioneros bíblicos. Que nosotros debemos de apoyar a las misiones bíblicas. Y que el enfoque de las misiones debe de ser el crecimiento de la iglesia, o sea, del reino de Dios. No estamos hablando de números, pero de un patrón bíblico. Entonces, si va ahí, hay una cuestión de, pues yo no tengo llamado pastoral, yo no tengo llamado de ser evangelista, yo no tengo llamado de ser maestro. Ok, entonces tienes que cuestionar, ¿a qué vas al campo misionero? Entonces, a mi parecer, uno que sale al campo, básicamente, haz de cuenta, es como si tu iglesia local te mandara a ser pastor en otra ciudad. La única diferencia es que vas a otro país. Entonces, si tú no tienes llamado pastoral, si tú no tienes llamado evangelística, así como para, pues para hacer la obra de una evangelista, no tienes llamado como de maestro, de enseñar la palabra de Dios. Yo creo que hay una pregunta ahí, que si realmente tienes un llamado misionero. Porque no es algo inferior, no es algo menos. Cuando uno va al campo, de repente no se necesita el don de ser pastor, no se necesita el don de ser maestro, no se necesita el don de evangelista. Él va y es otra onda y es diferente y va y nada más se convive con la gente y no sé qué. No, eso no, eso no, eso ha, justamente eso es lo que ha destruido, eso es lo que ha arruinado a las misiones. Es que lo hemos visto con, de una perspectiva no bíblica, lo hemos menospreciado de tal manera que lo vemos como algo inferior a lo que estamos haciendo en nuestra propia ciudad, entonces podemos enviar a los que no son. Haz de cuenta, gente me han hablado y tenían un hermano en su iglesia que no podía buscar trabajo, no podía hacer esto y lo querían mandar al campo conmigo. Y yo digo, ¿y por qué no me mandas este? Es el que es líder de alabanzas, es el que está enseñándolo en los estudios bíblicos. ¿Por qué no me mandas al mejor y quieres mandar a este? Yo no lo recibo porque yo no creo para nada que el campo misionero es para los que no puedan hacer nada en sus iglesias locales, no tienen dones, no tienen habilidades, no son líderes, no son nada. No hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y eso es lo que desafortunadamente hay muchos de los grupos que han ido promocionando las ideas de misiones y han hecho una buena obra de alguna manera en cuanto a promocionar de alguna manera a grupos como Jucum y otros así. Pero al mismo tiempo también han cometido errores porque ellos quieren decirte que, bueno, todos somos misioneros, entonces cada quien es misionero. Entonces ya inmediatamente bajas el estándar o bajas los, ya no hay requisitos, ya no hay, ya no te tienes que calificar como para ser pastor en tu ciudad. Tienes que tener las calificaciones, tienes que, hay estándares, no le vas a mandar a cualquiera a que sea, pero ahora estamos hablando del campo misionero y allá es diferente, entonces mandas a cualquiera. Eso para mí es casi como una blasfemia. Eso para mí es un error tan grande, tan feo. Y eso revela que no tenemos ni la menor idea de lo que se trata la obra misionera verdadera. Tenemos que mandar a los mejores, tenemos que mandar a los que sí tienen habilidades, tenemos que mandar a los que sí en su propia ciudad podrían ser pastor o líder en la iglesia, no a los que no han fracasado en esto, han fracasado en eso y ahora pues no tienen dónde irse, no tienen qué hacer, pues envíalo al campo misionero. Pero no, no para nada. ¿Ves? Vemos que enviaron los primeros misioneros, Pablo y Bernabé. Ellos fueron los mejores de la iglesia, fueron los apóstoles de la iglesia y de la iglesia. Y esos, aquellos fueron los que fueron enviados al campo. El Espíritu Santo apartó a ellos. Y entonces inmediatamente cuando salían, ya tenían los dones, ya tenían las habilidades, ya tenían el poder de Dios. Entonces donde quiera que iban, tenían éxito. Y hasta cuando fueron rechazados y no había ningún convertido, pues tenían éxito en el sentido de que daban el testimonio del Evangelio. Entonces, porque no somos nosotros que decidimos los resultados, pero sí tenemos que ser enviados por el Señor. Tenemos que tener ese llamado, un llamado verdadero. Y este, entonces, misiones es una obra, es una extensión de la iglesia local, en el sentido de que es como plantar a otra iglesia, nada más que es en un tierra más lejos, y distinto, y diferente, y con todas las cuestiones culturales, y todos los problemas lingüísticos del idioma, y de la comunicación, y de los gobiernos, y comunistas, y musulmanes, y todos esos rollos. O sea, entonces, realmente la obra misionera es más difícil de la obra de empezar una iglesia en tu propio país, o en tu propia ciudad, o allá donde estás. Entonces, aquí entra una cuestión en cuanto a las mujeres yendo al campo misionero. Porque normalmente, en la mayoría de los casos, allá en tu ciudad, allá en tu pueblo, allá en tu país, no están mandando a mujeres solteras a plantar otras iglesias. Pero, todo el mundo anda enviando a mujeres solteras al campo misionero. ¿Por qué? Es que tenemos una idea equivocada de qué se tratan las misiones. Las misiones se trata de alcanzar a los huérfanos, se trata de dar de comer a los que no tienen, o lo que sea. Está equivocado. Y como acabo de decir, esos ministerios son buenos. Sí. No estamos rechazando. Y tampoco no quiero decir de alguna manera que ahora vas a dudar a los que conoces que andan haciendo esas cosas. No. Son, yo creo que son buena gente que están haciendo una obra según tienen entendido para el Señor. Pero lo que pasa es que tenemos la mentalidad equivocada. Entonces, todo tiene que cambiar desde arriba para abajo. Desde las iglesias que están enviando, desde las iglesias que están mandando, tienen que cambiar su forma de pensar, sus ideas acerca de misiones, y tienen que volver a un patrón bíblico. Y eso es el planteamiento de iglesias. El evangelismo, el discipulado, el levantamiento de líderes y el planteamiento de la iglesia local. De eso se trata. Entonces, las mujeres solteras, ¿cómo le van a hacer? Porque yo sé que en la mayoría de los casos, casi siempre son las mujeres que responden primero, que quieren ir, que tienen las ganas. Y en muchos casos, los hombres no se animan. Pues, para empezar, yo no culpo a las mujeres que tienen ese corazón. Yo creo que están respondiendo a una obra del Espíritu Santo en muchos casos. Pero, desde mi perspectiva, es muy difícil que una mujer soltera vaya al campo misionero. Y es una cuestión muy delicada. Y como acabo de describir, la obra misionera realmente es la obra de plantar una iglesia. Entonces, yo creo que si hay una mujer soltera que tiene ese corazón, que tiene ese llamado, entonces, o tiene que esperar hasta que el Señor le dé un esposo con el mismo llamado, o va con un equipo y apoya a unos que están haciendo esa obra misionera bíblica de plantar a las iglesias y puedan ayudar en eso. Pero yo no recomiendo que vayan solteras y que vayan a hacer lo que sea. Yo creo firmemente que las misiones bíblicas se tratan de estos puntos. Mira y dices, pues, ¿qué vas a hacer en un país comunista como China donde está cerrado o un país musulmán? Pues, haces lo mismo. Yo vivía en China y eso fue la visión, eso fue el objetivo evangelismo, discipulado y el planteamiento de la iglesia. Ahora vivo en un país musulmán y es lo mismo. Entonces, donde quiera que vayas tienes que buscar una manera de hacer la obra bíblica. Y si no estamos haciendo eso, yo creo que tenemos que cuestionar ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque hay mucho dinero, mucho tiempo, muchas vidas, muchos talentos han sido invertidos en campos sin fruto. Y cuando refiero al fruto, no estamos hablando de cuántas personas se han salvado o qué tan grande sea la iglesia. Pero que si en ese área evangelismo si lo han hecho o no, en ese área de discipulado si lo han hecho o no, en ese área de plantar la iglesia si lo han hecho o no. De esto se trata la obra misionera. en el área en ese área de la iglesia de la iglesia